El Ministerio de Fomento ha comenzado los trabajos de ordenación provisional en todo el recorrido de la carretera de circunvalación SG20 con motivo de las obras de su conversión en autovía. Afectan principalmente al tramo en dirección Ávila. Se ha cortado el ramal de entrada a Segovia desde la Granja Ávila y el de conexión de la AP61 con la SG20. Como alternativas pueden utilizarse las entradas por las carreteras CL601 y Nacional 10 o bien la autopista AP61 hasta la Glorieta de Ontoria. En el enlace con la CL601 se ha implantado un desvío debidamente señalizado con reducción de la anchura de los carriles de circulación. Además, mientras que duren los trabajos, señales verticales, provisionales y una doble línea continua en el eje de la carretera recordarán la prohibición de adelantamiento y la limitación de velocidad genérica a 80 km hora, salvo en los tramos con ordenaciones específicas donde se impondrán limitaciones más restrictivas.